El mundo del espectáculo lanzó sus condolencias, y recordó su consolidada trayectoria. El mundo del espectáculo se vistió de luto, pues durante la mañana de este martes se informó la muerte del actor Alfonso Iturraldi a los 73 años, el cual es ampliamente reconocido por ser el villano en la telenovela Marimar. La Asociación Nacional de Intérpretes de México, Andy México, fue quien confirmó la noticia y lamentó esta gran pérdida. La Asociación Nacional de Intérpretes de México Descanse en paz el primer actor Alfonso Iturraldi. Tantas historias y personajes que nos regaló, son algunos de los primeros comentarios que aparecieron en esta red social. Cabe señalar que, hasta el momento, no se han dado más detalles sobre las causas de su fallecimiento. Sin embargo, en 2019 el artista confesó que pereció cáncer de próstata, del cual sobrevivió gracias a una cirugía y sin necesidad de someterse a quimioterapias. Punto tuve un tratamiento, no sirvió el tratamiento. Tuvieron que operarme, quitar la próstata, quitar el cáncer y soy un sobreviviente de esto, que lo puedo contar, dijo en su momento para ventaneando. Primera esposa de Iturraldi confirma los hechos.A través de su cuenta de Facebook, Rosalba Brambilla Alexander quien habría sido la primera esposa del artista lamentó la situación y explicó un poco de lo sucedido. Hola buenos días, hoy te quiero compartir que anoche falleció Alfonso Iturraldi. Y quiero agradecer a nuestro padre por su vida, y por las maravillosas hijas que Dios me dio a través de él. Oro al Señor por toda la familia Iturraldi Ávila. Que los llene de su paz y los bendiga. Igual que a todos nosotros, posteo. Gracias por ver el video.